Es el primer musical español inspirado en la historia de amor más universal. Romeo y Julieta se ha estrenado en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, y todavía se podrá disfrutar de la función durante el fin de semana, hasta mañana. La música de César Velda y el vestuario nos sitúan en la Verona del Renacimiento. Tras Valladolid recorrerá toda la geografía nacional.